¡Suscríbete! Mi hermano, por favor, ven, cocina sin sal, cocina sin ropa, cocina como tú quieras. Y dice aquí mi Flor, ¿cómo le dijiste? ¿Qué sabe de amor si nunca, qué? Si nunca le han dado un beso, exactamente. Así que, frase para quedarse. Esa es otra del ringtone, ¿eh? Así como, ¡tas, tas, tas, tas! Oye, mi hermano, por favor, esas son acusaciones muy fuertes, ¿eh? A ver. Y, chica, movita, 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 movita. Así, Freehold Heroes. Ya quedó esto, vean. Tararán, tararán y tararán. Vean nada más esto. ¿Estamos viendo locos o no? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dime, le ponemos un perejilito ya para finalizar con esta ramita. Esta ramita, así, vean. Y, acuérdense, ¿sí? Lo hacemos bolita, 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 como costelito, 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 bien apretado. Y así va a ser mucho más fácil. Mira, ¡tas, tas, 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 tas. Y ya. ¿Viste? ¿Cómo se picó? Así de rápido y fácil. Mira. Y para adentro, panzón. Ahora, ahí les va. Movidita, movidita. Y ahorita vamos a hacer el agua para acompañar estos jochos exquisitos. Agüita de manguito. Manguito rico. ¿Con qué? ¿Ya viste o no? Ve. Con hielo, dice mi compadre. No, 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 no. Ahorita la van a ver. Muy rica, muy rica. A ver. Está ahí. Movidita, 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 movidita. Uy, ya está. No, compadre, pasote. O sea, no tiene tan buena vista la va. No, este no es pasote. Este se llama albahaca. ¿Ok? A ver. Última checadita. A ver. Última checada para ver cómo está todo, si no rectificar. A ver, a ver. Buenísimo. ¿Qué faltó, compadre? Chipotle. Chipotle. Ok. Esto no está planeado, pero si quieres, mira, lo tengo aquí en la mano, se lo voy a poner. Esto no está en la receta, pero le echamos un chorretín para que jale un poquito más, ya que les gusta el picante, está bien. Vamos a darle su movidita. Ahorita les voy a decir por dónde estaba el chile que yo le iba a poner. Pero, la petición de ustedes, acuérdense que esta cocina para que todo el mundo haga lo que quiera. Bebe, 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 así y ya. Ok, vamos a probar, a ver, a ver si, si realmente quedó bien su... A ver. Quedó muy bien. Ahora, ya les voy a lo que vamos a hacer. Aquí tengo mis cochos. Mira. Ay, calientitos, calientitos. En bolsita es más, es este, iba a decir más mejor. Es mejor porque así, mira, se pierde menos que... Se pierde menos humedad. Es correcto, mi queridísimo hermano. Bueno, vamos a dar más una limpiadita porque, hijo, tristemente, este programa ya se acabó. A ver. Sí, caray. Así. Ya. Y todo esto ya para, para la basura. Ok. Y ahí les va, cómo vamos a terminar estos deliciosos cochos. Aquí. Así. ¿Dónde está la...? Aquí está. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ahora, unas pinzitas. ¿Dónde están mis pinzitas? Checa. Ay, 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 y que sean bastos, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, mira. Pero vean, no le estamos poniendo ni mayonesa, ni nada. Así. Y así. Este va a ser para mí, el granote es para ti, compadre. Aquí apagamos, apagamos, o sea, para atrás, y tenemos, mira, nuestros chilitos, nuestros chilitos, les dije, entonces, chequen, ahora sí. Presentamos plato de la siguiente, me ponemos nuestro hocho, ponemos nuestro hocho, uf, esto está, que te, que te mueres, donde tengo mi palita, esta, ya la puedo poner por acá, y checa. Ay, 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 bebe, 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 bebe. Y el chilito, mira, lo ponemos aquí, para que cada quien, le dé su mordida, como quiera. Y, último ingrediente, su quesito, su quesito, ¿Dónde está mi quesito? Aquí está. Y ahora sí, agárrate, papá. Mira. ¡Qué sabrosura! ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, niños y niñas, muchísimas gracias por estar en el mejor programa del mundo. Esto es Indelantal, son los cochos de feños, agüita de mango, qué rico, pura gozadera. Aquí la pasamos bien. Déjenme decirles saludos a todos ustedes. Y decirles otra vez, muchas gracias por ver este programa y dejarme estar un ratito en sus casas. ¿Viste? Ya embarré ahí tantito, pero no importa. Abrazos a todos. Muchas gracias. El jochito. ¡Ajá! 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 ¡Gracias!